Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil irnos por cualquier costado Que soña despierto, es un gran pecador Si no te tuviera voz, que estás caminando en bosca del sol Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca Y la rebeldía para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, ya a mi lado vas, gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira La hipocresía, la hipocresía, la hipocresía La hipocresía, la hipocresía, la hipocresía Resistiré, resistiré La cobardía no se puede Resistiré, las apariencias El que dirá Todos los modos, la prepotencia, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir En este vacío sin razón, mi rumbo con tal sin sentido Y miedo profundo a ser uno más Sin poder soñar Si no te tuviera voz, que estás caminando en busca del sol Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca Y la remedía para resistir Tanta pesadilla Pero aquí estás, que a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré Cuando era blanca el corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira La hipocresía, la hipocresía La hipocresía, la hipocresía La hipocresía, la hipocresía Resistiré 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 Porque la vida es un desafío Resistiré Porque si siento es que estoy mío Porque me tengo aquí contigo Y vale la pena, amigo mío Resistiré Resistiré Si no te tuviera voz, no costaría sobrevivir Resistiré 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 Gracias.